Hola queridos amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén super bien y sean bienvenidos a otro nuevo video y chicos hoy estamos nuevamente en un videojuego de pelea el cual es Mortal Kombat un Mortal Kombat de un Mugen, ya muchos conocerán los antiguos de mi canal conocerán el tema Mugen porque la verdad he traído varios de Mortal Kombat muy interesantes básicamente para los que no sepan Mugen es un programa que te permite crear tu propio videojuego de pelea y ahí podés meter personajes de todos los juegos, básicamente lo único que tienes que tener son los chars, los sprites de los personajes ir colocándolos con distintos programas, podés meter escenarios, los podés editar, podés crear tus propios personajes de pelea meterlos todos juntos y hacer un super videojuego de pelea jamás creado en muchos de estos Mugen han habido crossovers muy espectaculares, Street Fighter, SNK, Marvel, Capcom, Mortal Kombat, etc, etc han juntado de todo y básicamente el tope va a ser tu imaginación así que bueno, en el día de hoy les traigo algo muy interesante como ya he traído muchos Mugen de Mortal Kombat que también los vas a estar encontrando creo en la anotación de acá a la derecha no sé si por acá creo que es a mi izquierda acá, bueno, en fin, no importa hoy les traigo uno que tenía ganas de traerles desde hace mucho tiempo y el cual es como están viendo, un Mortal Kombat en forma de dibujo, en forma de cartoon básicamente está muy interesante y yo cuando lo vi dije, esto estaría bueno para que traigamos un par de peleas ¿qué pasó? el problema fue que el juego yo lo busqué y no lo encontré encontré una versión que la descargué pero andaba medio mal entonces dije, uy, me gustaría mucho subirlo pero no lo encuentro, no encontraba la versión así que dije, bueno, ¿por qué no? encontré una página donde estaban todos los charts de los personajes así que básicamente los descargué y los puse en un Mugen nuevo así que de ahí salió este Mugen medio extraño que ya van a ver que está medio medio tiene algunos errores, por eso en el día de hoy no voy a dejar link en la descripción del video porque básicamente este Mugen, entre comillas, lo hice yo o sea, los charts no los hice yo, los escenarios no los hice yo tomé un poco de un Mugen que había descargado que ya les digo metí, vi los personajes en una página, los descargué todos rápidos y los metí todo junto, hice ahí y todo hoy a la mañana estaba haciendo como un collage pero bueno, acá les traigo por fin esta versión de Mortal Kombat animada, cartunesca si quieren que les deje el link en un próximo video háganmelo saber acá abajo en los comentarios yo podría hacer que este juego se vea bien realmente disculpen si la introducción es muy extensa como siempre pasa Max y se explaya demasiado pero quería explicarles esto de antemano pero bueno, vamos a meternos al arcade y acá tenemos los personajes que yo he elegido esta versión de Noob Saibot bastante buena creo que tengo otra por ahí tenemos al señor Baraka como pueden ver, ven que está todo como raro no está bien hecho porque ya les digo, los metí así a la apurada lo hice medio raro los sonidos también están medios extraños pero bueno, en fin lo que yo quiero mostrar básicamente lo tenemos acá vamos a ir con uno que me gustó muchísimo y que es una versión de Milena que está muy pero muy buena y aprovechando que se va a venir dentro de muy poquito ya está el estreno de Milena en Mortal Kombat 11 la vamos a estar seleccionando así que vamos a empezar con ella en el primer enfrentamiento que vamos a tener contra Upa nada más y nada menos que contra el señor Goro a ver, vamos a ver cómo nos va en esta pelea ojo que hay algunos esto está medio armado como les digo a las apuradas y hay algunos personajes que no están bien balanceados se emocionan y me cagan a piñas a ver, vamos a ver si mira, creo que este mira que yo soy muy bueno mira que yo soy muy bueno con la señorita Milena uff, uff pero, pero se está abusando el desgraciado se está abusando Upa, Upa está todo emocionado está en modo sexo el señor Goro ok, vamos ahí ok me revolea para un lado yo le meto el gancho ahí perfecto vamos a hacer el ataque este a ver si me sale ahí estamos, perfecto what the fuck tiene hay algunos personajes que tienen súper ataques a ver ok Goro me ganó ven que está como super puestos voces de Goro Wins con You Wins no sé es todo un quilombo pero bueno vamos a hacer un súper ataque que tiene Milena en esta versión que es este toma eso desgraciado ahora sí me voy a poner las pilas epa what hola what the fuck señor Goro señor Goro se fue o sea se fue a su casa a ver esta nos toca contra Deborah ojo mira me voy a vengar por la muerte que le hiciste a Milena en Mortal Kombat 10 bueno justo nos tocó un mapa que es de prueba encima es como les digo ven que está todo hecho me parece a mí o le saco muy poca vida a comparación de lo que me saca ella what the what the fuck miren lo que me saca ella y miren lo que le saco yo para para emoción para un para un ven ven lo que le saca este juego está totalmente mal está totalmente o sea está mal está muy mal me saca demasiada vida y miren lo poquito que le saco yo what the fuck ok perfecto vamos a ver si de igual forma le puedo ganar un round vamos a hacer oh me tira los bichos toma eso yo que me quería vengar de Deborah por matar a Milena pero me parece que no va a poder o si o si ojo ojo que capaz que doy la sorpresa perfecto toma eso ahí vamos le hacemos el super ataque de vuelta le agarramos infraganti se lo cubre la desgraciada toma eso tenemos otro ataque a ver claro porque yo Milena en este creo que puede cargar energía que era no me acuerdo como era sinceramente que hoy lo estuve probando un poquito ah así perfecto de esa forma cargamos energía pero no me conviene mucho porque esta desgraciada ok ahí vamos pimba pimba no me vas a ganar o si me vas a ganar no lo sé no lo sé no lo sabe nadie hija de puta pero vean lo que me cuesta a mi sacarle vida y lo fácil si mamá hace un fatalismo hola si el peor fatality que tenga no no tan malo no le di tenemos que tener cuidado con eso toma eso perfecto ahí vamos a ver si lo puedo agarrar de vuelta no pero lo que me sacó pero lo que me saca pero hijo de puta hijo de puta encima me convea encima me convea ok vamos a ver si le puedo la caga por qué quién me manda quién me manda hacer esta cosa quién me manda hacer esta cosa a esta abominación esta abominación no es que no puedo es que no puedo o sea por el hecho de que con tres cuatro golpes ya me está matando y yo le tengo que encajar mínimo quinientos mil combos para poder bajarle la mitad de vida no te lo puedo creer ok milena te vamos a dejar descansar un poquito vamos a elegir algo no sé es que ni siquiera como que probé muchos a ver vamos a probar a sonia a ver sonia cómo nos va con sonia play acaba de crashar el juego muy bien grande el juego muy grande segunda oportunidad contra milena encima la versión la otra versión porque puse las dos versiones como la versión ok creo que acá estamos bien si mirá lo que saco mirá la vida que saco por dios mirá esto es otra cosa esto es otra cosa toma eso toma eso está muy 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 pero muy picante la señorita sonia blade sonia sonia que me hace recordar creo que usaron los sprites de algún personaje creo que tiene algo como de sakura y de algún otro sinceramente me recuerda muchísimo a alguien pero no como que no logro no logro descifrar bien quién es puede ser chunguil y también que sea un spray de chunguil no lo sé ok o de kami también podría ser no lo sé ok lo que yo sé es que esta batalla la quiero ganar a como de lugar perfecto ahí vamos perfecto muy bien ahora sí ven que cuando las cosas se emparejan cuando mi personaje hace el mismo daño que el de la máquina soy una bestia imparable ojo me toca contra chameleon no lo había visto chameleon se ve todo transparente y azul medio extraño uff ok 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 se emociona el señor camillo pero acá estamos nosotros para enseñarles quien manda oh o no o no o se emociona pero hijo de pu- pero 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 que es esto pero que es esto pero alguien me puede explicar porque estos bichos sacan esto ya los voy a agarrar ya les digo si les gusta mucho y quieren que que rehaga esto mejor hecho con más escenarios más personajes y todo lo voy a balancear lo voy a balancear hasta el punto en donde sea un dios matame eh como que soy inmortal no soy inmortal cuidado cuidado que estoy opa 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 el viejo jangsung ok a ver algún ataque para 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 se transformó se transformó en yukan ok perfecto ok toma eso perfecto se transforma se transformó es que los botones también los tengo como cambiados o sea hay algunos mira lo acabo de congelar porque porque lo congelé no tengo ni la menor idea pero bueno mejor para mi ok ah como que opa y ahora me transformó pero quien es jangsung es el o soy yo no estoy entendiendo y mira este es otro de los personajes que está desbalanceado porque me están cagando a piña que fue eso que fue no entiendo nada este juego es totalmente absurdo creo que acabo de crear el peor juego del universo o sea el peor y mejor porque está bueno los sprites se ven espectaculares pero al mismo tiempo está programado para el ojete o sea está todo muy mal demasiado mal ok este ya me hubiese ganado si no fuera porque johnny cage tiene un aguante encima me teletransporto que es esto pero que quien es este pero quien es este johnny cage el dios del trueno el dios del fuego el dios del hielo y el dios del del no se que pero este señor que también no se deja de teletransportar entonces pero deja de deja de teletransportar te me cago en todo ok con eso hago un ataque tipo de scorpion pero no entiendo no entiendo ¿cuál es tu estrategia? mirá mirá me acerco y se teletransporta me acerco y se teletransporta ahora me pega ahora sí ahora dijo te agarré maxi ok bueno ok 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 se transformó en sub cero se destransforma para spamearme o sea me quiere bueno juego te voy a dar la última pero la última oportunidad más vale que no me decepciones voy a ir con este personaje que la verdad nunca lo he usado en ningún mugen que es ácido ácido ok mapa de no otra vez vos viejo otra vez vos no ah pero ahora te va pero mirá ya tenemos otro personaje desbalanceado que me cago en todo mirá lo que le saco y mirá lo que me ok 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 esta es una pelea normal esta es la pelea que yo quería desde el principio pero no sé cómo a ver ok así opa 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 ok pimba y lo derroto con una piña muy estúpida pero bueno el tema es que ganamos lo ganamos y estamos bien ok escorpión vamos a ver si podemos retirarnos con esta victoria que si porque mirá lo estamos reventando al señor ácido ok ahora es cuando se pone las pilas gancho por aquí lo que no sé es cómo son las fatalities de los personajes así que lamentablemente me hicieron uno fue malísimo pero bueno en fin hubo uno en el video por lo menos como tiraba así perfecto ah no murió no murió ahí está ahora sí ya basta ya no quiero saber más de este juego listo listo no quiero saber nada más no 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 camilio no que vos estás más desbalanceado que la mierda pero bueno chicos espero que les haya hasta acá vamos a dejar el video de hoy espero que les haya gustado que les haya parecido curioso un intento esto le pasa a maxi por querer traer cosas que no existen y las intenta crear él mismo mira Shao Kahn contra uh lo está repartiendo mira te lo mereces maldito camillion de mierda porque me hiciste suscribir como un desgraciado pero bueno espero que les haya gustado si les gustó mucho que no sé si les habrá gustado esta abominación que creé a lo loco podemos hacer una segunda parte en donde ya intente meterme un poquito a lo que sería balancear a los personajes poner jefes finales poner bien los escenarios bien la música bien las cosas lo podría estar programando un poquito programando entre comillas porque esta programación que tienen los Mugen no es muy muy elaborada es bastante sencilla pero bueno si quieren una segunda parte me lo pueden ir dejando ahí en los comentarios si veo mucho apoyo con los likes lo estaré haciendo en el próximo video así que bueno chicos espero que les haya gustado si les fue el caso les agradezco que les dejen un manito arriba que lo puedan compartir con sus amigos que me siguen en mis redes sociales los links están acá abajo en la descripción como siempre junto con mi canal principal y en mi grupo de Discord también si quieren algún que prueba algún otro Mugen en concreto dicen Maxi quiero que pruebes este Mugen tal no se cual me lo pueden dejar ahí también abajo en los comentarios y bueno nos vemos en la próxima muchísimas gracias por ver hasta acá un saludo por ustedes chao nunca pensé que iba a renegar tanto con un Mugen mira